Hola mis hermanos, muchas bendiciones en esta ocasión, un gusto saludarles nuevamente a través de este medio de Youtube, Instagram y las demás redes sociales por donde estamos compartiendo este video. Para mi es un gusto compartir nuevamente con ustedes un mensaje de parte de Dios y hoy vamos a estar compartiendo una palabra con respecto al miedo, porque el miedo sin darnos cuenta muchas veces nos detiene, en muchas ocasiones impide que podamos avanzar hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Dios tiene proyectos maravillosos para cada uno, pero cuando el miedo llega a nuestra vida simplemente nos detenemos. Y la Biblia dice en Isaías 41.13, porque yo soy el Señor tu Dios quien te sostiene de la mano derecha, yo soy quien te dice no temas porque yo te ayudaré. Y esa es una palabra de la cual nosotros debemos aferrarnos, estar seguros de que el Señor es quien nos sostiene, el Señor es quien nos guía y quien nos ayuda a cada uno de nosotros a seguir adelante. Pero como comenté al principio, tristemente nos vemos afectados por el miedo y cuando el miedo llega a nuestra vida dejamos de accionar, simplemente nos quedamos estancados y paralizados y es algo que está mal, pero pasa. Quiero compartir una historia de la Biblia. En primera de Reyes 19 habla del profeta Elías, el cual venía en el capítulo 18, dice la Biblia, que venía de enfrentarse a 450 profetas de Baal y dio poderosamente el respaldo de Dios. Este hombre vio como Dios lo respaldó en su oración, como la petición que él hizo Dios la respondió e inmediatamente vio que Dios nunca lo abandonó y que Dios estaba con él. Pero ante una amenaza del capítulo 19, versículo 2, dice la Biblia que Jezabel le mandó el siguiente mensaje, que los dioses me hieran y me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a los profetas de Baal. Y Elías tuvo miedo y dice la Biblia que huyó para salvar su vida. Es increíble como un hombre de Dios que ha sido respaldado poderosamente y viene de enfrentarse a 450 profetas de Baal simplemente por una amenaza, tuvo miedo y huyó. Y yo digo, es increíble, pero si le pasó a Elías, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Y sí, nos pasa. Nos pasa muchas veces que estamos un día bien con Dios, orando, en ayuno, en intercesión, en guerra espiritual, peleando por nuestros sueños, por nuestras metas, porque la promesa de Dios se cumpla. Pero llega una circunstancia, llega un problema e inmediatamente perdemos la fe, inmediatamente nos quedamos estancados. Es allí cuando hemos orado tantas veces, hemos visto los milagros, pero nos diagnostican un cáncer, una enfermedad, nos dicen que no vamos a poder lograrlo, que la situación país está difícil, que la economía no va a mejorar, que el país no va a mejorar, que no vamos a poder seguir adelante, que no vamos a lograr nuestros sueños. Entonces vienen esos comentarios, esas amenazas de muerte para decirnos que no lo vamos a lograr. Y allí quedamos como Elías, huyendo. Y posiblemente te identificas porque quizás hoy estás huyendo de una situación, quizás hoy estás huyendo de una amenaza, ya sea el divorcio, ya sea una enfermedad, ya sea una deuda, ya sea cualquier conflicto que estés atravesando, posiblemente estás en la misma situación de él, huyendo, corriendo y sin recordarte que hay un Dios que el día de ayer te respaldó. Sin recordar que el día de ayer había un Dios que estuvo contigo y que no te soltó. Pero nosotros decidimos realmente huir, escondernos. Y eso está mal. Y dice la Biblia más adelante que incluso Elías quiso morir. Dice que en el versículo 4, que se sentó bajo un enebro y le dijo, Señor, basta ya, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. En ese momento él decidió morir. Y en muchas ocasiones posiblemente hemos pasado a esta situación. Y decimos, Señor, no tiene sentido que yo siga avanzando, no tiene sentido que yo siga creyendo, no tiene sentido que yo siga orando por esto porque no hay una salida, ya he perdido toda la fuerza, no puedo más. Mis pasados fueron mejores que yo, pero yo no me comparo a ellos y ya todos ellos murieron. No hay esperanza para mí. Quizás hoy estás pasando una situación muy parecida a eso. Y dice que él lesió morir. Creo que más de una vez hemos caído en esa situación, hemos tenido miedo, hemos estado angustiados ante las crisis, ante los problemas y hemos rendido nuestras manos y hemos dicho, ya no sigo mal, ya lo suelto todo. No sé si hoy te identificas con esta palabra. Y luego dice que un ángel se le apareció y dice que lo tocó y le dijo, levántate y come. Dice porque tienes un largo viaje por delante. En medio de la tribulación que tú estás atravesando, en medio del problema que tú puedas estar viviendo hoy, en medio de la crisis, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento que tienes hoy, que estás atravesando. Dice la Biblia que Dios colocó un ángel junto a Elías para que lo levantara, para que le diera ánimo. Yo estoy convencido de que Dios ha colocado personas a tu alrededor que estén estado ayudando, que estén estado ministrando, que han estado orando por ti para que tú te levantes y salgas de allí. Y es tiempo de agradecer a cada una de esas personas que te han extendido la mano. Es tiempo de decir gracias, porque gracias a esas oraciones yo estoy firme, yo no he caído, yo no he desmayado. Pero la Biblia dice que a pesar de todo esto, Elías siguió su camino, pero dice que se escondió dentro de una cueva. ¿A dónde nos lleva el miedo a refugiarnos en la soledad? A buscar compañía en la soledad. Elías se quedó en una cueva donde no tenía comida, donde no tenía sustento, donde no tenía a Dios. Y así nos pasa a nosotros cuando tenemos miedo, nos refugiamos en un lugar fuera de Dios. Porque lo menos que hacemos es buscar a Dios cuando tenemos una historia. Cuando viene la crisis, le vemos más la fuerza a la crisis que ver más en Dios que tenemos. Le creemos más a la crisis que creer a Dios que está con cada uno de nosotros. Dice que pasó la noche, pero me gusta algo espectacular de su historia. Es que dice que el Señor se le aparece a Elías en la cueva. El Señor se aparece y dice que le dijo a Elías, 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 ¿qué haces aquí? Dios le estaba diciendo en pocas palabras, ¿qué te trajo a esta situación? ¿Por qué permitiste que el miedo te alejara de mí? ¿Por qué permitiste que el miedo te separara? ¿Por qué permitiste que el miedo te metiera en una cárcel espiritual? Y Dios te dice lo mismo hoy, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esta situación? ¿Por qué te has afanado? ¿Por qué te has preocupado si yo he estado contigo todo este tiempo? ¿Por qué has dejado de creer si yo te he respaldado? ¿Por qué has dejado de soñar si yo dije que lo lograrías? Si yo dije que tú cumplirías tus sueños. Y el Señor se le aparece. Y le dice a Elías, sal de la cueva. Y así te dice Dios hoy, sal de la cueva. Sal de esa etapa de miedo, sal de esa angustia, sal del desespero y comienza a ver lo que Dios va a hacer contigo porque Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Porque Dios te levantará y saldrás en victoria. En el nombre de Jesús yo creo eso. Y dice la Biblia más adelante que Dios le dijo, sal de la cueva, sal de la cueva. Pero no solamente para salir y hacer su vida, no. Le dice, tú tienes un propósito. Yo necesito que tú vayas y unjas a Jehú, nieto de Minzi, para que sea rey de Israel. Y dice, y unge Eliseo, hijo de Zafak, para que tome tu lugar como mi profeta. O sea, Dios te está sacando de la incomodidad, del lugar donde estás, de la comodidad. Dios te está sacando para que cumplas un propósito en la tierra. Elías no iba a cualquier cosa. Iba a ungir al próximo rey de Israel. Iba a ungir al próximo rey. No era tarea fácil la que tenía. Pero para eso Dios lo levantó, para cosas grandes. Y le dijo, también quiero que unjas a Eliseo que será el próximo profeta que establecerá mi gobierno, mi reino en esta tierra. Y Dios te está levantando en este día para que tú salgas de ese lugar, para que tú salgas de ese temor y dejes de pensar en las circunstancias que tú estás atravesando y comiences a ver lo que Dios va a hacer en tu alrededor. Comiences a ver lo que Dios va a hacer en tu país, en tu ciudad, en tu casa. Comiences a ver lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios te llamó para que tú levantes valientes que marquen la diferencia en este tiempo. Para que busques a esa generación que necesita y las humas para que se levanten a predicar el Evangelio. Para eso te está llamando Dios. Por eso te digo, no temas, sal de ese lugar. Sal de la deuda, sal de la crisis, sal de la angustia, sal del miedo, del desespero y confía en lo que Dios tiene para ti porque son cosas grandes las que están por llegar en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Yo creo que lo mejor está por llegar a nuestra vida. Y dice la Biblia en el Salmo 118, versículo 6. El Señor está conmigo y yo no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Luego dice 1 Juan 4, 18. Si no que el amor perfecto echa fuera el temor y el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos perfeccionarnos en el amor de Dios para poder echar fuera el temor. Dice su palabra que Dios es amor. Así que permite que el Señor en este tiempo comience a llenar tu vida de amor y comience a echar fuera eso que te ha detenido. Yo oro al Padre para que salgas de esa situación y comiences a ver lo que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Gracias por ver este video. Espero haber sido de bendición para tu vida. Compártelo con esas personas que lo necesiten. Seguiremos avanzando. Seguiremos creciendo porque Dios tiene grandes cosas contigo. Bendiciones.